... ...lo que pretendemos es mejorar el resto del trazado... ...desde Casteltea hasta Torre de Lilla... ...también se ha ejecutado hace unos 7 años, 8 años... ...entonces nos faltaría el tema más complicado. Es un trazado sinuoso, un trazado con curvas muy pronunciadas... ...una carretera que en algunos puntos tiene menos de 6 metros... ...y lo que hemos proyectado con carácter general... ...en toda la actuación es una plataforma de 7 metros... ...dos carriles de 3 metros más arcén de medio metro... ...son con carácter general... ...pero hay dos zonas muy diferenciadas en la actuación... ...los primeros aproximadamente 2 kilómetros... ...ahí sí que podemos actuar suavizando muchísimo las curvas... ...se van a reducir al final hasta un 10% de la longitud total... ...y todo eso son curvas que vamos a suavizar... ...el resto del trazado pues por la orografía y por estar en una zona LIC... ...pues lo que hacemos es respetar el trazado actual... ...se actúa puntualmente en alguna curva... ...pero fundamentalmente lo que se hace es el sobre ancho. Era una deuda ya que se le debía a varios tramos... ...que quedan dentro de este territorio del Mezquín... ...la verdad es que contentos... ...estas localidades de la Cañada, Belmonte y Torre Belilla... ...donde se va a realizar una mejora sustancial e importante del trazado... ...y no nos olvidemos que también esto es una entrada... ...que viene desde el Mediterráneo... ...que también hay un tramo aquí ya arreglado... ...que es de la Cerollera hacia la parte de que conectamos... ...con la carretera Mediterráneo... ...y que por parte de Diputación también aprovechamos que ha estado aquí... ...porque esta carretera es provincial... ...que se ha comprometido que antes de finalizar el año... ...pues van a realizar también una mejora sustancial... ...en el tramo de la pavimentación". Esa carretera se hizo en su momento en Sánchez del trazado... ...se dejó prácticamente preparada para asfaltar... ...y me comentaron, pues bueno, que no sabían muy bien por qué... ...pues estaba sin asfaltar... ...la verdad es que la capa de horradura está muy desgastada... ...y me pidieron que intentásemos ver qué había pasado con el proyecto... ...bueno pues unos meses después ya hemos visto cómo estaba todo... ...lo hemos puesto en marcha y si se nos permite... ...como parece que se nos va a permitir utilizar esos ahorros... ...que tiene la Diputación Provincial... ...igual que todos los ayuntamientos... ...lanzaremos un plan, un plan que comentaremos... ...en su debido tiempo de asfaltados... ...y este tramo de esta carretera, por lo menos un tramo de ella... ...se estará incluido. ...quedaba esos 4,7 kilómetros entre La Cañada y Torre Velilla... ...que son además los peores de trazado de toda la carretera... ...es un trazado sinuoso, un trazado con curvas muy pronunciadas... ...una carretera que en algunos puntos tiene menos de 6 metros. ...después de muchos años desde 2008 que ya nos presentaron el proyecto... ...que ya tuvimos mucha... ...una reivindicación grande para que se llegara a hacer el proyecto... ...que nos lo presentaron, creo que fue a principios de 2009... ...o a final de 2008, no lo recuerdo bien... ...estaba ya prácticamente, que ya se iba a iniciar... ...vino la crisis económica y cuestiones económicas no se inició... ...y ahora afortunadamente pues es un día importante para nuestros pueblos... ...porque se retoma que esta carretera es la que da vida... ...que se puede mantener en nuestros pueblos... ...sobre todo pensando en la gente mayor. La obra la verdad que va a ser un adelanto tremendo... ...para todos los que vivimos de aquí para allá... ...porque este tramo la verdad que... ...a ver, es muy bonito, muy... ...para verlo y para como paisajísticamente es espectacular... ...pero hay que reconocer que para pasarlo todos los días... ...y sobre todo en invierno cuando hay nieves y hielos... ...es peligroso, es complicado... ...no ha habido grandes accidentes ni grandes problemas... ...porque la gente ya va con mucho miedo y mucha prudencia... ...pero vamos, si se hace el acceso como se pretende... ...pues era un avance tremendo. Se hizo hace años el tramo de Cávez de Ginebrosa-Cañada... ...y claro, nos faltaba la conexión con la caña... ...es que nos faltaba este torcillo de Cañada hasta Torreverilla... ...en la que se consiga hacer esa zona... ...pues será un recuerdo mucho más seguro... ...y mucho más tranquilo para todos. ...pues bueno, es una gran noticia... ...como ya sabéis llevamos muchos años luchando por esta carretera... ...la 1409, se ha ido haciendo a tramos... ...nos quedaba este último tramo que era desde Torreverilla-Cañada... ...y por fin, bueno, hoy tenemos la noticia... ...de que se va a licitar pronto la obra... ...y por fin tendremos ya pues todo lo que es la zona del Mezquín... ...donde unimos 6-7 pueblos... ...pues todos más, bueno, con mucho más seguridad... ...con esta nueva carretera. Para nosotros es una obra muy importante, ¿no?... ...porque todo lo que es el tramo que va desde Torreverilla... ...hasta los enlaces con Belmonte... ...pues bueno, va a ser una mejora tanto para la seguridad... ...como para mejorar tiempos de acceso a... ...digamos, a la capital de servicios de la comarca... ...que es Alcañiz... ...y que es nuestra salida natural, ¿no?...